...cantao, no tiene extraño, nunca se enamorao y su mirada no dice nada, hoy es un misterio a que ando siempre en ingenio ella me debe, su estilo de vida es único sin discusión yo con y one plus, a la perfección es que ella es mala, no se si no es inconsciente pero me hago las ganas no quisiera verme la vez, pero que me enloquece porque yo se que es mala no se si no es inconsciente pero me deja por las ganas no quisiera verme la vez, pero me enloquece porque yo se que ella es mala oh, 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 oh ella es mala y nosotras somos malos también tienes que una cajera porque yo estoy bien borracho y a mi sin cojones meter el show a mi me importa la nota que yo tengo tira, tira tu golpe ella es mala no se si lo va inconsciente me enloquece me enloquece me enloquece porque yo se que ella es mala no se si lo va inconsciente pero me deja por las ganas me enloquece 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 yo no se si le gusto nosotras tra pa 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 pa� mienes espiria que todas se van Gracias por ver el video.